No lo sé Hostia puta Espera Vale, esto se puede hacer de dos maneras, ¿vale? Vale Vale, es una oveja fumando en pipa Vale, creo que ya sé lo que es Sí, sí, sí Sí, lo hemos entendido Sabemos que es Aníbal Cruzal de los Pirineos Pero Uhhh Pero que coño Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta ¿Cómo se te ocurre, tío? Esa puta mierda Yo qué sé, tío